Amigos de CNR Noticias, nos encontramos en vivo en este momento, nos encontramos en Ensenada. Quiero comentarle a usted que el alcalde de esta ciudad dio una serie de declaraciones a medios estatales en la ciudad de Tijuana que fueron muy desafortunadas porque denotan dos cosas. Uno, la soberbia y otro, la ignorancia que tiene el presidente municipal sobre las leyes electorales de nuestro país. Bueno, en estas declaraciones, a grosso modo, el presidente municipal exclamó que a él el INE no le puede hacer nada por la promoción anticipada que tiene acerca de su figura política en algunas bardas en el Corredor 2000 y demás. Bueno, pues señor alcalde, tanto el INE le puede hacer algo que si no recuerda usted, hay una orden judicial por parte de un juez para que usted retire, para que se retiren las pintas en el Corredor 2000 de su nombre como coordinador de la Alianza Patriótica Nacional. Punto número uno. Punto número dos, usted es presidente municipal de una ciudad, por lo cual no puede estar al frente de ningún movimiento político, de un partido político sí, pero de un movimiento social político no. Por lo tanto, tendría usted que demitir a su cargo como presidente municipal, pedir licencia de forma extendida o bien renunciar a ese nombramiento que le hayan otorgado. Por otra parte, el presidente municipal en Senada no se cansa de exhibirse en horarios de trabajo y días laborales repartiendo apoyos a nombre como coordinador de este Frente Patriótico Nacional y exhibiéndose como el coordinador estatal de dicho frente. Todo esto son actos anticipados de campaña y claro que el INE puede y debe de hacer algo al respecto. Es por ello que el presidente municipal tiene una campaña empecinada, así como estaba empecinado con el tema del agua de hacerlo municipal, bueno, así está empecinado con el INE por esa reforma. ¿Para qué? Pues para poder seguir haciendo campaña sin que le estén jactando este tipo de cosas. Nos dicen por aquí, quizás no tiene buenos asesores y ni así se justifica. De hecho, sí, o sea, este tema estamos hablando de un presidente municipal, alguien que representa a toda una ciudad y que es la cara de la misma. Entonces, él no puede salir a decir esta sarta de barrabasadas nada más porque se le ocurre. Tiene que estar bien asesorado, como ya lo mencionan aquí en el comentario, y también el presidente municipal debe de guiarse, debe ser un principio de rectitud y guiarse conforme a la ley. Pero vamos, la casa más bonita de México al parecer debe como tres años de agua y la ciudad encenada debe más de 70 millones de pesos por consumo de agua potable al Estado. ¿Qué nos podemos extrañar? ¿Qué podemos esperar de una persona que sale a dar este tipo de declaraciones esperando que el Instituto Nacional Electoral no pueda hacerle nada? Dice él. Pues eso ya lo veremos más adelante dentro de lo que viene siendo. Recordemos que para todo hay tiempos, y los tiempos políticos todavía no llegan. Es decir, los tiempos para sancionar políticamente todavía no llegan, señor Armando Ayala. Nadie le dice que quizás estén acumulando esas pruebas para tronarlas en cuanto usted se destape. Para CNR Noticias, Ashirom Alekino.